Como estamos teniendo muchas dificultades en encontrar geles hidroalcohólicos para lavarnos las manos, que es una de las cosas más importantes que hay para el coronavirus, os vamos a enseñar cómo preparar este bote de gel hidroalcohólico, pero de forma casera, con ingredientes que es fácil o mucho más fácil de encontrar en las farmacias. Entonces, tenemos un botecito de estos dispensadores que hemos comprado, un botecito de 250 mililitros de alcohol, un poquito de glicerina líquida y un poquito de agua para reducir este alcohol de 90 a alcohol de 70. Lo único que tenemos que hacer es mezclar los ingredientes. Cogemos el botecito de 250 mililitros y lo echamos aquí. Metemos el agua, unos 92 centímetros cúbicos, que es un botecito de estos típicos que hay en la farmacia, que pone 100 mililitros, un poquito menos, ¿vale? El alcohol y el agua pues tiene una reducción de volumen, pero ya es para hacer una formulación magistral y eso no lo tenemos prácticamente ni que lo viamos, ¿vale? Y después tenemos la glicerina líquida, que podemos echar la cantidad que nosotros estimemos oportuna, pero más o menos unos 25 mililitros, ¿vale? Que si queréis comprar una jeringa o si tenéis una jeringa de 10 centímetros cúbicos, pues metemos un par de jeringas dentro, aquí dentro, ¿vale? Una de 10, ¿eh? La jeringa es de 10, un par de jeringas o un par de jeringas y media, dependiendo de la cantidad, porque esto es para caer las manos, no se deshidrate. Y ya está, ya tenemos el gel hidroalcohólico. No tenemos que... Que bueno, que es que no lo hay por ningún sitio y estamos teniendo muchos problemas, ¿vale? Vale, tenemos un gel, ¿vale? Que no es agua, que no es alcohol, que es hidroalcohólico, se disuelve bien y no hay ningún problema. Ok.